que utilizaba a un menor de edad para comercializar droga en independencia. En su poder le hallaron dos balanzas digitales que empleaba para vender su ilícita mercadería a peso exacto. Este sujeto que se luce de rodillas fue capturado por la policía gracias a una denuncia vecinal. Él es alias Chapana, un micro comercializador de drogas que utilizaba a un menor de edad para su ilegal oficio. ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Ayer no lo cumpliste. Se te encuentra en Florencia y tú te das a la fuga. Yo no me voy a dar a la fuga. Y botas la mochila que contenía marihuana. Poniendo a disposición a dos personas de sexo masculino por encontrarse con gran cantidad de, al parecer, marihuana. José Carlos Ponce La Rosa es el nombre de alias Chapana, quien a pesar de las pruebas negó su delito. ¿Por qué motivo se te interviene? A este sujeto se le encontró 163 ketes de PVC, 18 bolsas herméticas y 842 gramos de marihuana, además de dos balanzas digitales utilizadas para vender la dosis exacta. En su momento ahí me... En su momento, ¿dónde está viniendo? No, pero con mi abogado hablará. ¿A eso te dedicas? Ah, con tu abogado, o sea, tú ya sabes cómo es esta situación. Ah, con tu abogado. Ya lo que ya conoces, ya has estado en esta situación. No, nunca he tenido problemas con nada. ¿Y por qué hablas como si ya supieras cómo es toda la situación? El procedimiento normal. El procedimiento normal. Una cantidad considerable de marihuana, y acá en la mesa, PVC. Ya, espérate. Montorio es de papel periódico, al parecer, PVC, ¿eh? Todo ocurrió en la calle Las Granadas, en el distrito de Independencia, donde ambos fueron trasladados a la comisaría del sector. Y el personal.